No siento jovencita, tienen todos que esperar su turno para pasar con el doctor guapo Asterisco busca, busca y nos registra asterisco De acuerdo, díganme qué tipo de deficiencias tienen de que están enfermitos ¿Se han sentido mareos, papi? ¿Han sentido Mateo? ¡Están mareos y pesosos! Estos ojitos no deben de mirar